hay que decir hola a todos los de casa y para esta sanción que viene vamos a pedir que suban al escenario unos voluntarios nos gustaría que hijas y sus madres subieran al escenario con nosotros en esta próxima canción que fue escrita por ryan esta canción él la escribió para su madre venir por aquí por favor un aplauso para nuestros voluntarios queríamos dedicar esta canción a todas las madres en el público es la fan perfecta no 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!